sean todos bienvenidos a mi canal hoy quiero mostrarle el paso a paso de cómo preparo esta deliciosa torta de avena los ingredientes los voy a ir diciendo a medida el vídeo vaya pasando el primer paso para comenzar esta receta es prender el horno y lo voy a hacer a 350 grados fahrenheit y lo voy a dejar precalentado en esta ocasión no voy a utilizar la batidora eléctrica quiero hacerlo de una manera más práctica para ello estaré utilizando la licuadora en la cual voy a estar agregando todos los ingredientes de una sola vez abajo le voy dejando la lista de cada ingrediente con las medidas exactas ya tengo todos los ingredientes en la licuadora y es momento de licuar aproximadamente por cinco minutos y así de fácil esta mezcla ya está lista aquí tengo el molde el cual voy a engrasar con mantequilla y a continuación voy a agregar toda la mezcla porque es hora de meterla al horno y lo voy a hacer en el horno que ya tengo precalentado a 350 grados fahrenheit y lo voy a estar horneando aproximadamente entre 35 a 40 minutos todo depende del horno de cada quien porque no todos los hornos son iguales cuando ya se vea doradita lo que puede hacer es abrir el horno meterle un cuchillo en la parte de en medio o ya sea un palito y si sale limpio eso quiere decir que su torta de pan ya está lista la mía aquí está se las presento la he dejado enfriar por 10 minutos porque no me aguanté la gana de comérmela la mezcla de todos los ingredientes que utilicé para preparar este pan ha dado como resultado una torta suave deliciosa húmeda de la parte de adentro con un sabor increíble espero que le haya gustado este vídeo y se anime a preparar este delicioso pan muchísimas gracias por haber visitado mi canal y formar parte de esta gran familia pronto vengo con otro vídeo mientras tanto a usted y a toda su familia les deseo muchísimas bendiciones adiós por ahora